Buenas noches, licenciado Alan Paul, Milagro Flores y a toda la audiencia que está siempre en sintonía de cada uno de nuestros espacios informativos. Nosotros platicamos con las autoridades de tránsito del municipio ya que han determinado hacer las reparaciones correspondientes de los semáforos. ¿En qué consiste, amigo? Bueno, consiste en las reparaciones de los semáforos porque ya este es un sistema que ya no se encuentra en el comercio, ¿verdad? Entonces se está modificando, poniendo nuevas unidades. Se han puesto seis unidades, ¿verdad? Dentro de la 15 avenida, uno en la cuarta avenida, dos en la 3 avenida y tres en la primera avenida, lo que es la 15 calle. Un llamado para todos los vecinos que transitan por esta zona porque se están haciendo las reparaciones. Ok, es un llamado para la precaución sabiéndose de que son señales aéreas, ¿verdad? En nuestro municipio es una gestión del señor alcalde, ¿verdad? Mejorar la señalización de nuestro municipio, ¿verdad? Más o menos en cuanto oscila lo que es la reparación. Ok, esta reparación oscila en 270 mil empiras, cambiando las seis unidades y cambiando lo que son los módulos de controles. ¿Se van a instalar en otros puntos nuevos semáforos? Bueno, se han hecho estudios, se han hecho estudios en el municipio, tanto que es en Bicipoy, ustedes deben de ver que es un punto crítico, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que es un punto bien crítico porque nuestro municipio es un municipio portuario, ¿verdad? Y hay otras modificaciones, tanto que como es en las dos calles, nueve avenidas, ¿verdad? Donde han habido muchos accidentes, ¿verdad? Eso es parte de la gestión del licenciado Alan y con el Departamento de Vialidad y Transporte de la Municipal de Puerto Cortés. ¿Esta reparación comienza hoy, termina hoy o va a seguir en los próximos días? Sí, es correcto, esto va a continuar, ¿verdad? Las reparaciones porque acuérdense que son aparatos eléctricos, tiene su vida útil, tanto como el de la cuarta calle y tercera avenida, pero esto es más adelante. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Gámez. Muchísimas gracias, bueno, y un llamado para todos los vecinos que transitan por estas vías, sobre todo entre la primera y segunda avenida, entre la 15, 16 y 14 calles también en el municipio de Puerto Cortés, porque se están reparando e instalando nuevos semáforos. Con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza, nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa.